Juntos, juntos viviremos Juntos, juntos moriremos Y hasta el cielo, si Dios lo permite Juntos estaremos Como las hojas de unido Tú y yo, estamos juntos Como mi mente en la tuya Tú y yo, estamos juntos Como la planta y la tierra Tú y yo, estamos juntos Como Dios está en el cielo Tú y yo, estamos juntos Juntos, juntos viviremos Juntos, juntos moriremos Y hasta el cielo, si Dios lo permite Juntos, juntos viviremos Juntos, juntos moriremos Y hasta el cielo, si Dios lo permite Juntos, juntos viviremos 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 Juntos, juntos viviremos